Los comentarios aparecerán aquí, lista. Muy buenos días a todos, si están viéndome, espero que estén viéndome, son casi las 10 de la mañana, hora peruana. Les saluda Nelson. Y bueno, como ustedes saben, nosotros en este momento estamos esperando a que comience el simulacro multidesastres que ha sido convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y que, como ustedes saben, tiene como objetivo recordar que tenemos que hacer en caso haya precisamente una de estas, de estos desastres, sí, pero es una de las naciones en las que tenemos de todo. Tenemos desde lluvias, tenemos temblores, tenemos de todo. Entonces vamos a estar con ustedes en vivo mientras dure este simulacro. A las 10 en punto, hora peruana, por lo menos en territorio nacional, todos los celulares van a empezar a sonar. Esta es una alarma automática del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en alianza con el Instituto de Defensa Civil para recordarnos de que, bueno, de que tenemos que estar alerta y tenemos que participar. ¿Qué estamos recordando hoy, 31 de mayo? El 31 de mayo de 1970 a las 3.23 de la tarde, un sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter afectó toda la costa central del Perú y básicamente... Básicamente hubo como algo de 70 mil personas que fallecieron debido a este sismo, la mayor parte en la población de Yungay, en el departamento de Ancash, aunque fíjense de que esa gente no falleció precisamente por el sismo, sino porque el movimiento fue tal que hizo que un crestón del nevado Huascarán, que es el nevado más alto, la cumbre del Perú, se desprendiera, eso produjera un aluvión, represara el río Santa y eso produjera precisamente todo un alud que sepultó la ciudad de Yungay. La actual ciudad de Yungay está, si no me equivoco, al norte de la antigua ciudad de Yungay y es el recuerdo precisamente de que Perú es una zona de desastres. Aquí en el norte básicamente no tenemos muchos sismos, lo que sí tenemos son lluvias debido a la confluencia de las corrientes del Niño y de Humboldt, más que todo la del Niño, especialmente en los meses de verano de enero a marzo, y eso hace de que cuando el Niño predomina sobre las aguas frías de la corriente de Humboldt, la corriente del Niño tiene aguas cálidas, lo que tenemos es un periodo de lluvias torrenciales y eso sucede aproximadamente cada 8 a 10 años. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, como les digo, esperar la alarma a las 10 de la mañana, hora peruana, y básicamente pues vamos a ver qué sucede. En mi caso yo voy a simular que aquí nos agarró un sismo. Como ustedes saben, los sismos en realidad no avisan, y el año pasado, el 30 de julio, específicamente el 30 de julio a las 10, perdón, a las 12.10 tiempo local, 12.10 del mediodía tiempo local, tuvimos una emergencia porque justo a 11 kilómetros, a mis espaldas, está viendo la pantalla verde que utilizamos para hacer el set virtual de tres al hilo, pero a 11 kilómetros a mis espaldas justo se activó un punto, un foco, y eso hizo que tuviéramos un remesón de 6,1, en magnitud 6,1, intensidad 6, para el área de Suyana, este espacio donde yo estoy, que es mi sala de trabajo, y también el set, el estudio donde les transmito el tres al hilo, se remesió de tal manera que parecía así una cosita, y por lo menos a mí me dio tiempo para caminar hasta mitad de sala, de aquí a la puerta hay más o menos unos 5 metros, 6 metros más o menos, me dio tiempo de caminar hasta la mitad de la sala, y luego más allá, pues ya las piernas me empezaron a temblar, no por miedo, sino porque simplemente la tierra se movía de tal manera, estoy en un segundo piso, entonces recuerden que la onda sísmica, a medida que se aumenta de piso, a medida que se aumenta de altura, tiende a amplificarse, la onda sísmica viaja de esta manera, en forma de un cono invertido, entonces a mayor altura, mayor es la fuerza con la que se siente, y este suelo donde nosotros estamos es un suelo arenoso, por lo tanto se siente mucho más la vibración, que es lo que trato de decirles, una de las cosas que ustedes tienen que identificar cada vez que se enfrentan a un desastre es, número uno, saber la primera regla que es, si ya pasó, volverá a pasar, en tres minutos va a sonar la alarma en sus celulares, prepárense para escuchar la alarma en sus celulares en tres minutos, les decía, la primera regla es que en tres minutos, perdón, la primera regla dice de que en una zona de desastres, si ya pasó antes, volverá a pasar, si en tu zona ha habido históricamente desastres reiterados, como pueden ser inundaciones, pueden ser temblores, o en el sur del Perú, erupciones volcánicas, va a volver a pasar, porque la naturaleza es así, Entonces, si nosotros sabemos el comportamiento histórico de la zona donde nosotros vivimos, vamos a saber a qué desastres nos vamos a enfrentar, por lo tanto sabremos qué tipo de medidas podemos tomar para prevenir los riesgos, ojo que el desastre natural no te mata por ser desastre natural, el desastre natural te hiere o te mata, si es que no tienes un plan de acción, o un plan de prevención, con la finalidad de que precisamente no corras el riesgo, por ejemplo, si yo vivo en una zona inundable, lo que tengo que hacer es un plan, para, por ejemplo, evaluar una ruta de evacuación, para que si yo sé que el río, o la laguna, o la quebrada va a crecer, yo salga a una zona alta, porque el agua tiende a bajar por gravedad hacia las zonas que son mucho más deprimidas, más bajas, el agua no salta, no va hacia arriba, no desafía la ley de la gravedad, entonces, si el agua tiende a bajar, yo lo que voy a hacer para salvar mi vida es tender a subir. Carlos Mario, ¿cómo estás? Carlos Mario Lee está conectado, gracias por ver el video. Por ejemplo, Carlos Mario está trabajando en un grifo, por ejemplo, ¿cuál es el plan de acción de Carlos Mario? Por si acaso, voy a leer, voy a leer sus comentarios, también conforme se vayan generando en vivo. Carmen, ¿cómo estás? Carmen en Trujillo, Carmen en Trujillo tiene una configuración, Trujillo a la libertad, tiene una configuración de suelo muy, muy peculiar, porque fíjate, Carmen, que tu suelo, si estás viviendo en el centro de Trujillo, es mucho más, tiene una altitud mucho más baja, que la zona, por ejemplo, del Sachanchán, de hecho, nos decían en una visita que hicimos al Sachanchán, que es la ciudad de barro más grande de Sudamérica, nos decían, o de América, Carmen, nos decían de que, por ejemplo, la Sachanchán se la construyó en una zona alta, porque precisamente, se sabía de que la zona donde está actualmente la ciudad de Trujillo, y el centro de la ciudad de Trujillo, es una zona inundable. En 1998 y en 2017, hubo una inundación, no una inundación, en realidad, un pequeño deslizamiento de lodo, que, por ejemplo, el año 98, yo me acuerdo que en esa época, trabajaba a más o menos. Ok, estoy en vivo otra vez. Fíjense que la alarma, la alarma, la alarma, me sacó del en vivo. La alarma me sacó del en vivo. Ya estoy ahorita en la viga, yo, como les decía, estoy simulando, que estoy simulando sismo. Deberíamos todo detenernos. Fíjense que afuera están escuchando a un vendedor, que está, obviamente, ofertando sus cosas, ya son las 10 de la mañana. Yo debería simular, o yo estoy simulando, perdón, que me ha agarrado un sismo. Un sismo 7.5, la estructura donde yo estoy, se supone que está diseñada para soportar un 7.5, con 7.5 de magnitud. He apagado mi computadora, por precaución. La idea sería apagar las llaves también de la electricidad. No puedo hacer eso, porque si apago eso, el router que me permite conectar a mi internet, se apaga y no podría transmitirles. Entonces, se supone que ahorita está pasando un 7.5 en el área de Suyana. Esto es un simulacro, recuerdan. Me imagino que ustedes en sus zonas también estarán saliendo a los lugares de evacuación, zonas de seguridad, etcétera. Tienen que hacerlo de manera tranquila, pero ligera. No corriendo, no atropellándose, no yendo, no gritando. Cuando uno grita, genera pánico. Hacerlo de manera tranquila. Vayan a los círculos de seguridad que les han asignado en las zonas donde están trabajando, su casa o su trabajo. Yo sé que, por ejemplo, en Breña, Lima, un amigo me contaba que en su calle se organizaron para hacer círculos de vida. ¿Qué son los círculos de vida? Son círculos que se pintan en la pista de la calle y son puntos de reunión para la gente de esa cuadra que vive allí. Y fíjense que, por lo menos en los ejercicios de simulacro que ellos han estado haciendo, sí, les ha resultado. No sé cómo les habrá resultado en caso de un sismo real. Y Lima tiembla cada cierto tiempo. ¿Están sonando las alarmas nuevamente? Repito, está sonando. Si suena la alarma en tu celular, tu celular no está mal. Lo que pasa es que es la alarma que el INDE se ha lanzado para que todos participemos en el simulacro. Puedes desactivarla apagando directamente la alarma en la pantalla de tu celular, si tu celular es táctil, o me imagino que hay un botón también en los celulares que todavía tienen botoncitos. Entonces, ¿cuál sería la siguiente acción? Supongamos que ya pasó el movimiento. Yo todavía tengo aquí un tramo, les decía, de cinco metros, así que voy a intentar hacerlo. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de salir hacia la zona donde está mi punto de evacuación, que sería mi puerta. Entonces, salgo a mi puerta. Ahora, ¿cuál es mi problema con mi zona de evacuación? Ya estoy en la puerta, ya estoy prácticamente en la calle. ¿Cuál es mi problema con la zona de evacuación? Se los voy a mostrar. Tengo una escalera. ¿Cómo se hace una evacuación en una escalera? Simple. Vamos a intentar hacer efecto estética. Si ven, un palo es el palo que sujeta el celular. Entonces, lo que hago es agarrarme del pasamanos. Ojo que su pasamanos tiene que estar muy firme. Ahí está. Espero que mi audio esté bien. Y bajo de manera normal. Bajo de manera normal. Ta, ta, ta. Y me voy hacia el punto de reunión o la zona de evacuación. ¿Entienden? Y me quedo ahí. Supongamos que este es mi punto de evacuación. Bueno, lógicamente aquí tengo estructuras. Entonces, me quedo aquí en mi punto de reunión. Y me quedo aquí esperando las instrucciones. De las autoridades. Si tienen un radio a pilas. Si tienen un radio a pilas. O si su celular tiene la fortuna de tener una transmisión de radio FM. Conéctenlo a una radio confiable. A una estación de radio confiable. Para seguir instrucciones. Ojo de que el sistema de alarma va a estar conectado a algunas cadenas de radio. Para precisamente dar instrucciones en tiempo real. Ahorita solamente se está probando el sistema. Lo que ustedes están ahorita recibiendo como alarma en su celular es solamente una prueba. El sistema tiene que estar implementado entre fines de este año y el 2023. Especialmente la alarma de sismos. Aclaración. Esa alarma que están recibiendo no es una alarma de sismos. Es una alarma para diferentes deshacers. Las inundaciones, lluvias, sismos, erupciones volcánicas, etc, etc. Recuerden de que por lo menos en países como Perú. Pues vivimos N cantidad de eventualidades. Porque nuestra configuración geográfica también es muy compleja. Entonces yo estoy ahorita en mi zona de seguridad. Yo soy tranquilo. Fíjense que el día está despejado. Está soleado. Tenemos más o menos unos 25, 26 grados ahorita en el área de Suyana. Y básicamente yo espero aquí a que luego, si las autoridades me lo dicen, vuelvo a meterme en la estructura donde yo estoy viviendo, trabajando. Siempre aquí se necesita liderazgo de varios niveles de actuación. Uno, por ejemplo, es el jefe de brigada de defensa civil. Miren interesante. O sea, por ejemplo, los vendedores ambulantes, bueno, al margen de que tienen que vender, no han participado, los están escuchando. Les decía de que en el caso de una organización o en el caso de que ustedes tengan que organizarse para desastres, deberían tener un jefe de brigada. Me refiero a que puede ser alguien de la familia o alguien del trabajo. Y ese jefe de brigada tiene que un poco ser su líder a la hora de, por ejemplo, evacuar o actuar en caso de desastres. Es en primera instancia. Luego hay un jefe de brigada a nivel ya mucho más macro, que es a nivel de distrito, que es el alcalde distrital. Obviamente que también tiene un jefe de defensa civil en cada municipalidad. Y así, conforme vamos subiendo de escalón, el jefe de defensa civil es la autoridad máxima. En el caso de la provincia del alcalde, en el caso del departamento gobernador regional y en el caso de la nación, el presidente de la república. Entonces, la idea es que la información salga de parte de ellos. Además, tenemos los comités de operaciones de emergencia, tanto distrital, provincial, regional y también nacional. Entonces, estas son las autoridades que oficialmente nos tienen que dar instrucciones acerca de qué hacer o cuál es el reporte de daños. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, suponiendo que ya me han dado la orden de ingresar nuevamente a mi estructura, voy a reingresar a mi estructura. Recuerden que yo tuve que bajar un piso. Entonces, voy a subir nuevamente mi estructura, voy a subir la escalera. Si suben una escalera, recuerden, agárrense del pasamanos. Yo me voy a agarrar del pasamanos. Ahí está mi pasamanos. Agárrense del pasamanos. Ahí está mi pasamanos. Ahí está. Ahí está mi pasamanos. Agárrense del pasamanos. Por precaución. Siempre y cuando les digan que la estructura es sólida. Afuera, si estoy escuchando sirenas, me imagino que son sirenas de... Sí, hay sirenas. Ahorita que estoy subiendo al segundo piso, si hay sirenas. Voy a intentar subir a otra área. Creo, no sé. Voy a estar acá. Entonces, esta es mi zona de trabajo. Lo que yo voy a hacer ahorita es básicamente prender la televisión, que es mi punto de... Mi modo en que me informo. Básicamente, a ver cuál es el reporte en otros lugares. Si tienen un radio y si hay electricidad, ponen la radio. O si no hay electricidad, su radio apilas. Les recuerdo que yo no he apagado la electricidad, porque si apagó la electricidad no me conectó a internet. Entonces, estoy con ustedes nuevamente y vuelvo a mi espacio de trabajo. Entonces, vamos a acceder la computadora nuevamente. Vamos a ver qué reporte hay. Hay reportes que tenemos en otros lugares. Recuerden de que no todos los lugares del Perú tienen el mismo tipo de desastres. Recordemos, dependiendo de la configuración. Si ustedes entran a Twitter y siguen a Arroba Factor Tierra, o si entran a Facebook y ponen hashtag Factor Tierra en la escuela, van a ver una serie de materiales en los cuales nosotros hemos tratado de, por ejemplo, rescatarles casos reales de zonas afectadas por diferentes tipos de desastres. Por ejemplo, les decía de que, por ejemplo, el año pasado aquí tuvimos un sismo. Si entran a factortierra.blogspot.com, les repito, factortierra.blogspot.com, van a encontrar, y ponen en el buscador el sismo del Chira, van a encontrar, por ejemplo, todo un reportaje que produjimos, donde explicamos qué pasó el año pasado con el tema del temblor que se sintió aquí en Suyana. Les recuerdo que Suyana fue afectada, la zona, el área de Suyana y casi todo el área de Piura fue afectada por un sismo de magnitud 6.1, 6,1, el 30 de julio de 2021, a las 12.10 tiempo local. Y también tuvimos, aquí sí sentimos los sismos, por ejemplo, de Loreto, de la zona de Datén del Marañón, en noviembre del año pasado, que básicamente afectó toda la zona de Amazonas. Entonces, vamos a ver cuáles son las reacciones de la gente y qué reacciones ha habido en otros lugares. Cuando ustedes estén en caso de un desastre real, no hagan llamadas de teléfono, porque la línea colapsa. Pero las redes sociales, y en especial los mensajes de texto, sí funcionan. Entonces, usen los mensajes de texto. Si necesitan llamar a entidades como los bomberos, háganlo solo en caso de absoluta necesidad. En el Perú, el teléfono de los bomberos es el 116. Es decir, solamente háganlo en caso de una absoluta emergencia. No lo hagan por juego, porque la ley ahora faculta a que se rastreen las llamadas y si la llamada es identificada como una llamada malévola, una llamada de juego, te vas a meter en problemas. Y luego te vas a lamentar, te pueden cancelar la línea, o te pueden meter una multaza. Así que no te expongas a hacer tonterías. Igual, si necesitan hablar con la policía en caso de absoluta emergencia, 105 o también es activado el 911 en Perú. Igualito, solo en caso de absoluta emergencia. Si no, usa los mensajes de texto. Los mensajes de texto siguen siendo formas eficientes, rápidas, seguras, para poderse ubicar. Incluso las redes sociales como Facebook, cuando hay un desastre de gran magnitud, te activan una alerta en la que tú puedes marcar, siempre y cuando estás en la zona. Por ejemplo, me daba risa de que, por ejemplo, ayer tocó un huracán en la costa de Oaxaca, en México, y Facebook lanzó una alerta para que la gente que esté en la zona diga si estaba bien. Lo hechistoso del asunto es que gente que estaba, por ejemplo, en Lima, estaba marcando que estaba bien en Oaxaca. Bueno, si se lanza esa alerta, úsenla solamente si están en la zona. No sobrecarguen información de la red social. Igual el Twitter, igual el Instagram, o sea, todas las redes sociales también son formas útiles de, por ejemplo, indicar cómo están, dónde están, y cuáles son probablemente los daños que pueden estar recibiendo. Información verificada toda la vida. Información verificada toda la vida. No se dejen llevar por bolas, no se dejen llevar por gente que de pronto, no sé, pues, tiene la información. Siempre vayan a la fuente oficial, por lo menos la regla con los medios de comunicación es que siempre nos dejamos llevar por fuentes confiables, sean oficiales o sean personas que nosotros identificamos como fuentes confiables. Incluso los propios medios de comunicación y los periodistas estamos entrenados para verificar esta información y ofrecérselas a ustedes. Repito, en caso de desastres no se dejen llevar por bolas, no se dejen llevar por cualquier tipo de fuente. En caso también de lo que es información oficial, les recuerdo que por lo menos en Perú, para temas de clima, la fuente oficial es el CENAMI. Para el caso de lo que es sismos, la fuente oficial es el Instituto Geofísico del Perú. O, en su defecto, los comités de operaciones de defensa, o perdón, los comités de operaciones de emergencia, ya sean distrital, provincial, regional o nacional, que son el COEN, el COER o el COEP o el COED. ¿Quiénes deben liderarlos? Los alcaldes, los gobernadores regionales o el presidente de la república y, lógicamente, el jefe de defensa civil asignado por cada autoridad. Vamos a ver cómo está la situación acá. Si has participado en un simulacro, sería bueno que compartas la experiencia y, si puedes, comparte la foto, comparte el video para que la gente vea que has participado. Veamos cuáles son las reacciones de la gente. Miren. ¡Hola, Eric! Eric, Eric ha estado viendo el video. Manuel. Manuel, por ejemplo, Manuel Castillo, en Malingas, Tampo Grande. Manuel, por ejemplo, ahí tú tienes el problema de la quebra de San Francisco en caso de una inundación. Fíjate que, en caso de sismo, lo bueno que tú tienes es que la zona donde tú vives, por lo menos la zona del Cerro Malingas, es piedra. Entonces, esa zona es muy eficiente para soportar un sismo. De hecho, ustedes han tenido focos de sismo muy cerca, a más o menos unos 10 kilómetros al este de tu ubicación actual. Entonces, el suelo en el que ustedes están, además, es un suelo arcilloso. Entonces, cuanto más compacto es el suelo, más tiende a absorber la onda sísmica. Así que no es como el caso de un suelo arenoso como el que tenemos en el área oeste de Suyana, donde incluso si el movimiento es muy fuerte, la tierra se puede soltar mucho y sucede un fenómeno llamado liquefacción de suelo, en el que básicamente el suelo se conviene casi casi como gelatina. O en zonas de mucha humedad, o en zonas muy pantanosas. En esos lugares no es bueno construir, porque en caso de sismo, el suelo se vuelve a gelatina y todo lo que está encima, se empieza a hundir. Vamos a saludar a la gente que se ha conectado al video. Y, por ejemplo, por aquí, tenemos por aquí. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. La idea es hacerlas también. O si tienen comentarios. Saludos a Dixon en Mercabelica. Dixon, por ejemplo, en tu caso tienes que prepararte para una inundación relámpago del río Chira. Lo de bueno que el cerro que tú tienes ahí en Mercabelica es que es un cerro arcilloso, así que por ahí el problema no es que el cerro se deslave, pero sí en el caso de una inundación relámpago. Si es que hubiese algún tipo de colapso o aumento subito del río Chira, ojo que el río Chira ahora está controlado, pero uno nunca sabe. O, por ejemplo, tienes quebradas cerca, su canal es cerca. Otra vez, Manuel, ¿cómo estás? Saludos. Mostrar comentarios en pantalla completa. Cerrar. Tocar dos veces para activar. Eh, yo creo que estás en Lima, tú. Entonces, nada. Ah, aprovechando que por acá sea mi perro, ¿qué hacer con las mascotas en caso de desastre? En el caso de las mascotas, a ver, voy a quitar el audífono para que el monitor no me... En el caso de las mascotas, por ejemplo, en la medida posible, si está en sus posibilidades, traten de sacarlas o designen a alguien que pueda sacar a la mascota. La mascota muchas veces en estos casos puede reaccionar de dos maneras, o reacciona muy violentamente o se pasma. Yo recuerdo mucho que para el sismo del año pasado mis mascotas se pasmaron. Entonces, en esos casos, lo mejor es tener un plan también para sacar a la mascota y que la mascota no sufra también, porque la mascota también siente. Y ojo que la mascota es mucho más sensible que nosotros, los humanos. Aunque las mascotas últimamente ya no son muy sensibles a los temblores, pero también igual hay que tener un plan para sacar. Después, siempre es bueno que las personas con movilidad reducida también sean las primeras en ser evacuadas. Fíjense que el año pasado, cuando hubo este desastre en la isla de La Palma, en España, las primeras personas en ser evacuadas fueron las personas con movilidad reducida, personas con alguna discapacidad motora, o las personas de la tercera edad que no se pueden mover con mucha facilidad, con mucha rapidez. Fueron las primeras en ser evacuadas, incluso mucho antes de que la tierra explotara, porque la tierra se abriera, y después se evacuó el resto de la gente. Entonces, siempre tener ese tipo de planes, siempre tener ese tipo de protocolos. Los protocolos son importantes en la vida, si no, cuando llegue el momento de actuar, todo el mundo va a querer hacer lo que le dé la gana, y al final todo va a ser un caos, y eso no simplemente no resuelve la vida de la gente. Vamos a ver. Lo bueno es que este video que estamos haciendo se va a quedar aquí en vivo, se va a quedar aquí grabado en el Facebook, no lo voy a borrar, para que ustedes vean qué se hace en estos casos. Y luego lo voy a poner como público para que el resto de usuarios lo vean. Vamos a ver qué otras reacciones hay, qué reacciones hay, vamos a ver qué dicen las noticias a nivel nacional sobre el simulacro. Este ha sido el simulacro multipeligro, 2000, 2022. Vamos a ver qué dicen las noticias en otros lados. Recuerden que estoy en vivo, así que si ustedes, si ustedes, si ustedes, si ustedes ven que tengo pausas es porque estoy tratando de procesar información al mismo momento en que estoy con ustedes. Y ahorita no tengo productor, entonces, lo estoy haciendo yo todo. Y a veces nos va a pasar de que el desastre nos va a agarrar cuando estemos solos. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Cuál es nuestro plan? Fíjense que hay una... hay una... Martin Jonathan Nelson, buenos días, se podrá ir el jueves para ir a visitar. Miren que hay una... se podrá ir el jueves para ir a visitar. Hay una página oficial que está en la plataforma gov.p que precisamente instruye sobre cómo actuar en caso del simulacro multipeligro. A ver si tengo... si capturo la página, ojalá se las pueda pasar. Y igual, si entran a la plataforma gov.pe y buscan como simulacro multipeligro, ustedes pueden tener información ahí a mano oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil donde ustedes pueden de alguna manera saber qué hacer, qué hacer, cómo preparar la famosa mochila de emergencia que también es importante. Esta página estaba instalada hace cuatro días. ¿Qué dice Infobae? Infobae, Infobae está llamando a que la gente participe, Infobae Perú. el peruano que dice miren, ocho millones de estudiantes van a participar o están participando en ese simulacro multipeligro. Ocho millones de estudiantes, ya estamos en época de colegio. A ver, vamos a ver qué... Les repito, fuentes confiables, fuentes confiables. Si van a buscar información en prensa, fuentes confiables. Convoca también ha puesto todo un tutorial de cómo actuar en caso de desastres naturales. Interesante lo que han puesto en Convoca. Les invito a ver Convoca Perú. Y el comercio también, lógicamente. También está haciendo una cobertura en tiempo real del simulacro nacional multipeligro 2022. Hay una cobertura en este momento, está en vivo totalmente en su plataforma. RPP también ahora mismo ha cortado su programación y está transmitiendo en vivo. Lo pueden seguir, bueno, pueden seguir en su televisor, en su radio. No me corten la internet. Síganme también en internet a mí. Fíjense que la prensa está participando mucho, para que no digan de que la prensa no participa. La prensa sí está participando y está dando información. Y también por eso es que yo también me he conectado con ustedes, para que de alguna manera vean de que todos vamos a participar o todos estamos participando. Ahora, ojo de que ese simulacro ha sido de día. Falta que nos hagan un simulacro de noche, que se va a hacer otra jarana. ¿Cómo actuamos en caso del deshacer sea de noche? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Eso también tenemos que ensayarlo. Y de noche nos juega en contra dos situaciones. Uno, la oscuridad lógicamente y el tema es que de noche las comunicaciones tienden a hacerse mucho más cerradas, especialmente en la hora entre 7 a 12 de la noche. Ya ni les digo en la madrugada, pero en la madrugada pues de alguna manera calles están despejadas, evacuar es mucho más sencillo, pero de todas maneras ¿qué se hace en esos casos también? ¿Cuáles son los puntos de reunión? Veamos que por acá fíjense que la municipalidad de Suyana, la municipalidad provincial de Suyana en su Facebook también ha estado transmitiendo el simulacro, específicamente lo que ha pasado en colegios, ellos aparentemente han estado en el colegio, déjenme chequear el dato exacto, ah, miren, el colegio Víctor Raul allá de la Torre en el barrio Sur, cerca del tanque elevado del barrio Sur, que esa es la zona más alta de la ciudad de Suyana, entonces ellos han estado ahí también. Así que, bueno, ya saben que se tiene que hacer en caso de desastres, ya saben que uno tiene que participar de los simulacros y uno tiene que tener planes de acción. Les repito, número uno, si ya pasó en tu zona, va a volver a pasar, así que si históricamente se sabe qué desastres suceden en tu localidad, en tu comunidad, ten por seguro que va a volver a pasar, entonces ya debes tener un plan de acción, la naturaleza tiende a actuar de la misma manera como actuó la vez anterior, entonces es sencillo predecir cómo tú puedes actuar. Número dos, no desafíes a la naturaleza, si tu zona está propensa a desastres naturales, no construyas allí, no construyas en zonas inundables, no construyas en zonas donde el terreno no ofrece la garantía, si la norma de construcción te dice que solamente tienes un límite para levantar una estructura, respétalo, si en tu zona te dicen que solamente puedes construir tres pisos, no hagas cinco, porque puede haber problemas, y en la medida de lo posible cuando hagas estructuras, procura contactar a un profesional de la rama que te diga cómo hacer exactamente la estructura, fíjense que tengo un amigo que me contaba de que él levantó una pared y durante el sismo la pared se le rajó, porque la hizo simplemente, bueno, con sus conocimientos y él no es especialista en ingeniería civil, entonces, siempre es bueno consultarle al especialista y si es bueno saber leer un plano para que sepas identificar cuáles son tus zonas de seguridad en caso tengas que protegerte, sepas dónde están las instalaciones, las conexiones de agua, etcétera, saber manejar un extintor en caso haya un incendio pequeño y saber cómo trabajar con todas las herramientas de seguridad que puede saber también primeros auxilios, eso es clave, si uno sabe primeros auxilios le puede salvar la vida a una persona cuando está en verdadero peligro y fíjense que en los desastres pues sucede de todo, hay desde heridos, hay, olvídense, hay de todo. Les invito también a revisar material existente nuevamente, entren a factorterra.blogspot.com hay una serie de cuatro reportajes que deberían ver entre ellos también cómo va a funcionar el sistema de alerta de sismos del Perú, el sistema de alerta temprana de sismos del Perú, SASPE, que tiene que ser implementado en 2023, explica cómo funciona, cómo pudo haber funcionado, todavía no está implementado, lo están probando, todavía están en implementación, la pandemia lo frenó un poquito el proyecto, sí está ahorita activo el de Defensa Civil que es otra alarma que fue la que acaba de sonar a las 10 de la mañana exacto y que fue la que me desconectó de live y también el otro tema que ustedes tienen que aprender también es que lo que se espera es que la alarma sea conectada a medios de comunicación entonces si ven que en medio de comunicación que ustedes siguen se activa la alarma pues hacer lo que se instruye entonces nada cualquier otra pregunta como les digo el video va a estar aquí para que ustedes lo sigan viendo para que ustedes lo compartan y también para que ustedes compartan la experiencia de qué pasó en su escuela o donde ustedes estén para el caso de periodistas que quieran saber qué hacer en caso de desastres naturales me preguntan hay un post que yo escribí sobre cómo actuar en caso de desastres naturales me buscan en LinkedIn y ahí se los puedo compartir en LinkedIn.com ahí estoy como Nelson Peña Regra Castillo y ahí les puedo compartir ese post donde cómo debemos actuar los comunicadores sociales en caso de desastres naturales una serie de protocolos que deberíamos seguir para poder actuar en esos casos nada yo esta semana les cuento que vamos a tener el 3 al hilo el día viernes lo vamos a lanzar luego les cuento por qué tenemos la actualidad bien cargada así que el día viernes sale el 3 al hilo espérenlo porque va a estar cargado y mañana para la gente que me sigue en el área de suya no vamos a tener la versión del 3 al hilo versión radio con mi día en un agurto por Radio Millennium en los 89.5 de la FM a partir de las 8 de la mañana tiempo oral peruana entonces nada pues yo los espero con cualquier pregunta y cualquier comentario cualquier consulta y estaremos pues de pronto en el próximo live tratando de cubrir las cosas que están pasando a nuestro alrededor espero que no sea el único y les voy a tener más material conforme se vaya se vaya generando y recuerden el desastre el desastre natural es desastre natural en la medida en que uno no esté preparado a la naturaleza no se la desafía con la naturaleza se convive así que en la medida en que sepamos cómo convivir con la naturaleza eventualmente nuestras vidas van a estar a salvo ese es el mensaje que les quiero dejar entonces nada así que ustedes ya saben qué hacer en estos casos listo entonces ha sido un gusto estar con ustedes en vivo nos desconectamos y cualquier cosa seguimos con ustedes conversando cuídense mucho nos estamos viendo en cualquier momento los sigo leyendo a través de mis redes sociales arroba Nelson Suyano chao 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 que ya wees Gracias.